Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidar Él nunca me ha dado esperanza de atarse a mi vida Mas cuando me tienes los brazos me siento de amistad Yo sé que me engaño comprando mentiras No, no voy a pensar que yo voy a perder Mi mucho con tu mundo me abro para retener El tiempo que pasa es volando, no pasa flotando Mas cuando se pierde por días, lo digo yo no Después al regresar, y yo te llamo No puedo dejar con tu boca, me sienta, no hay que lamentarlo No puedo dejar con tu camiseta, vivir sin poderlo No puedo dejar con tu camiseta, no hay que lamentarlo Ya solo buscarlo, me vuelo solado, no puedo dejar con tu camiseta No puedo dejar con tu amor, me hace daño Y si no hay que lamentarlo, me siento perdida No puedo dejar con tu camiseta, no hay que lamentarlo No puedo dejar con tu camiseta, no hay que lamentarlo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.